El primer boxeador que le dio la gloria a este pueblo, cuando le ganó a un gran mexicano como es el Pudas Olivares allá en 1974. Cuando él vino, pues sus proyecciones eran formar una academia. Teníamos amistad con Alexis Arguelles. Comenzamos un programa que cada dos semanas peleaban 15 veladas, son 30 muchachitos, ¿verdad? Y el ganador se le daba una canasta, así chocolatito y varios de la gente que vivía alrededor de ese gimnasio se comenzaron a meter. Bueno, cuando vine en el gimnasio donde estamos, estaba Alexis Arguelles. Él sabía, mi papá le decían chocolate. Entonces venimos de una familia de gente que boxea. Alexis dice, entonces el papá del chocolate, entonces a este le vamos a poner el chocolatito. Y Alexis Arguelles estaba sentado ahí de canillas cruzadas. Y él estaba agarrando la peli y él se levantó a Alexis. Y fue. Y así, esto así es, le dice, y comenzó a pulearlo. Esa confianza que él tuvo desde que lo miró y él dijo, este muchacho va a llegar largo. Agarró un mascotín. Ve, este chavalo tiene bastante naturaleza ese. Este chavalo, y lo agarra y lo comienza a trabajar los ganchos de Alexis, y él lo puliéndolo. Y él lo hizo a meter sus golpes. Él combina como el flaco. No, Alexis era de los que decían, no, le vas a pegar al saco ocho minutos seguidos. Él tenía la, el detenerte del saco, entonces estaría pegando, boom, boom, boom. Y tal vez le daba muy fuerte. Y él decía, eso no es nada, dale más. Llegó un tiempo pues que todo esto lo andaba muy pelado, pura sangre pues. Cuando iba a pelear Petitulo pues estuve con Alexis Arbuena entrenando. Y luego fuimos a pelear Japón, a Tokio, con Yuta Canida. Dice que él quería ser como él. Tenés que trabajar bastante. Tenés que cuidarte. Tenés que dar todo lo que, los vicios y todo, para que vos seas un gran hombre. Que vos le vives a tu familia. Y ahí vino y hasta hoy Román se mantiene como un campeón aquí en Nicaragua.